Dios mío, pero yo siento poderes, yo siento autoridad, yo siento candela, yo siento unción, yo siento a mi padre, gloria que a Dios confrontando a esos corruptos, Dios mío, pero que es esto? No le voy a demostrar a usted que el dembow es del diablo, que el dembow no es de Jesús, el dembow lo inventó el diablo, escucha Pensátele esa ciencia ahí, arregle ahí Y Satanás en el infierno tiene su estudio de música Escucha Y en el infierno está componiendo dembow Escucha Tú me vas a decir que el dembow es de Dios Dios mío, pero que es Que cuando los hombres están escuchando dembow, el diablo le dice, pégatele atrás a la mujer Así es, así es Y dale piquete Así es Desáltale eso ahí Esos ritmos de Satanás, Satanás tiene su estudio Pues yo no era reggaetonero en el mundo, yo sé lo que ponerme y meterme en un estudio Declarale ahí Yo cantaba dembow en el mundo Música por favor No ponen en dembow, sé lo que No ponen en merengue Me bajaron la pampa, no Señor Hay muchos impíos que ponen alabanza por la mañana en su casa Y después que ponen Ponen al lápiz Ponen al fóter Ponen al mayor A Morsa Ponen a Morsa Ponen a Kimi, Ultra Mega Ponen a Noel Tú eres o Satanita Bolín 47 Ponen a Bolín 47 Si no se arrepiente El cabrón lo va a llevar Dios mío Wow Arrecia Dios Dí que ya te comiste Súbala también Te desayunaste Súbala también Si no te arrepientes Súbala también Si te va a llevar el diablo Súbala también Escucha Súbala también